Bueno, hasta este momento realmente no podemos precisar todavía la identidad de las personas fallecidas, ya sabemos de que se trata de dos personas, los cuerpos están prácticamente en un alto porcentaje carcinados, infelizmente por culpa del accidente, y en este momento estamos aguardando el informe de profesionales de criminalística de la Policía Nacional, ellos están trabajando con todo el Ministerio Público, también el Forense, ya está en la zona, y seguramente que una vez que ellos presenten su informe, después del trabajo técnico que están realizando, vamos a tener datos más precisos. En otro recibo de llamadas, esto sucedió a las 7 y media de la mañana, en la colonia Paso, de inmediato nos dirigimos al lugar encontrando un llamar, también con dos personas fallecidas en el lugar. Comandante, ¿todavía no se puede decir algo más de la avioneta y a quién podría pertenecer? Ah, no, no, eso se capa de mi posibilidad, tampoco tiene documentos la persona fallecida. Capitán y la avioneta. Aparentemente, aparentemente son coronos brasileños, y la verdad que no tiene ya que casi consumir todo el fuego, ¿verdad? No obstante, nosotros recatamos uno de los cuerpos apagando el fuego para retirar del aeronave. ¿Los cuerpos están totalmente calcinados? No, 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 aproximadamente llegan al 15%. ¿Son personas de sexo masculino, Capitán, ambos? Sí, así mismo, según las averiguaciones de los vecinos que agarró la antena que pasa de las ambas.